Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo